El legado de Rome El árbol ¿Veis a lo que me refiero? ¿Qué árbol? Un perro salado ¿No suena como muy alemán lo que están hablando? ¿Y supone que es inglés? Bueno, es inglés, ¿vale? Porque son palabras en inglés Pero no sé Fulting Eso es malo Eso es malo Venga, chico Te encuentras el rey ¡Yo creo en ti! No tengas tus esperanzas ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡En marcha! ¿No puedo ir más rápido? No puedo ir más rápido Vale, se supone que es para mirar así al... No sé El paisaje Mira, el lazo de tu madre sigue aquí Este es donde la he cortado, ¿sabes? Sí, padre, lo sé Si solo ella pudiera venir con nosotros Ojalá pudiese venir con nosotros No está muerta, supongo Ajá ¡El puto perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga algo de vuelta por una vez! ¡Cierto! Como decía Todos tenemos obligaciones Estoy vindo por ti Tengo que manejar estas tierras Ajá Vale, tiene una familia en la cual no ve, ¿vale? A su madre no la ve, a su hermano tampoco ¡So! ¡Follow me, doctor! ¡Follow you! ¡Espera! ¡Espera que tengas tu salida! ¡De supuesto! ¡De supuesto! ¡Mal, eh! Lo he dicho, me hubiera gustado ponerlo en español, pero no se puede, la verdad Lo han traducido solo en idioma inglés y varios más, pero bueno ¿Si te sientes enterar al plazo del tratamiento? La amistia de Rune no se siente nada Este árbol fue plantado cuando fuiste nacido ¡Lo provee tu valor! ¡Sed knight! ¿Qué son los términos del test? Las árboles sagradas de las ... Ah... Las árboles sagradas de las árboles sagradas ... han sido corruptas por un gran malo Si destruyes seis de estas árboles rotas, y hasta que compta a diez te haré una nena Ok Vale Perfecto, este juego está pensado para consola, ¿vale? De hecho, es exclusivo de... De Xbox Ah, es de allí, vale Creo que es exclusivo de Xbox De hecho, los dijeron de Microsoft, ¿vale? Pero como en este caso Microsoft sacó la compatibilidad esta con PC Pues bueno, de hecho vais a ver que, bueno En el momento que yo apunto Hay una pedazo de ayuda de tiro De hecho, mira, intento darle hacia derecha, ¿vale? Y es que se me pega que te cagas ¿Vale? Pulso a derecho para tal Le doy Es que hay una ayuda de tiro que te cagas ¡Vamos, collo! Cuenta despacito, padre ¿Ya está? ¿Ya está? Uy, ¿qué pasa, perro? Pero bueno Disparo a las mazanas, ¿vale? Lo he dicho E intenté quitarle la ayuda de tiro Pero es imposible O sea, hay dos opciones Normal o bajo Está puesto en bajo Y es una puta bestialidad La ayuda de tiro que hay Tal cual, ¿eh? Bueno, se llama Leon el perro Espacio para pasar por encima de los obstáculos Lo he dicho Al principio va a ser un poco más historia Un poco más de meternos en este mundillo, ¿vale? Porque es todo nuevo para nosotros Pero ahora vendrá lo fuerte de todo ¿Y por qué pasa todo? ¿Y por qué este mundillo aquí con Alice, Amicia Y como se llame todos estos? Por aquí supongo, no sé ¿Por qué el perro está tan alterado? ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Vale, vale Hoy le doy a un jabalino Vale ¿Vale? ¿Habéis encontrado algo? ¡Shh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Algo de juego? Esto va a hacer bien para un pequeño feo ¿Puedo usar mi cosa? Eso puede funcionar Pero necesitas llegar a más cerca Este grado te mantendrá Si te quedas bajo Vale, supongo que A ver, pulsa control para permanecer agachado Sin hacer ruido Escóndete en la hierba alta Para ser invisible Vale, al principio será como un poco tutorial Supongo, ¿no? Para todo el tema de controles y tal Está bebiendo Vale, acércate sigilosamente Tengo que darle a la cabeza ¿Vale? Tenemos allí ese indicador Dispara la cabeza del javelin salvaje Vale, quito alentito Ponemos más piedras Perfecto 6 de 6 Lo que pasa es que ha sido Hacer eso y se ha Bueno, se ha dado cuenta, ¿verdad? Está dando por el culo, tío Vale, uso la hierba alta Me voy a acercar por la izquierda Que tendré más ángulos, supongo Jabalín, no me vengas para acá ¿Vale? No preocuparse Ahí el pit alta Ahora sí Toma, en toda la boca La verdad que sí ¿Caucho Antonio? No, no, no No pierdas el senso Like king Vale Y aquí es cuando el juego Se vuelve un poco más Hostias Creemos todo súper bonito Todo muy verde Todo muy tal Pero es en plan Tengo que decir que jugué Un poquito más de esto ¿Vale? Tengo que decir que jugué Para tema de audios Tema de controles Un poco para ver Si me iba a gustar el juego Y hasta lo que vi Me moló bastante No sé realmente De qué va el juego No me engañaron ¿Vale? O sea No tengo ni No puede ir más rápido ¿Vale? Vale Tenemos que pasar por debajo De este arbolito Como veis Toda la música ha cambiado Ahora es todo mucho más tenebre Más Más pausado Está guay Como vamos pasando Por esa pequeña Por ese barrizal Vale El control Lo he dicho Este juego está pensado Para mandos Pero se puede jugar También con PC Vais tanto los árboles Tirando Como partidos El jabalí Se está escuchando Al perro de fondo ¿Qué pena tío? ¿Qué pena tío? ¿Qué pena tío es esto? Tenemos que ir Inmediatamente ¿Veis? Se pongo ahí Una ratilla No he dicho Ni idea de qué va el juego Pero lo que he visto Me mola la verdad ¿Por qué ha muerto Leon? ¿Quién se ha comido a Leon? ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Eh, toro Hubo su hermano Suponemos, ¿vale? Supongo que lo habré dicho antes Pero no me... Verás que es triste, ¿eh? Porque, joder Los animalillos Pues en este caso Los perros y tal Son como... Para mí mis perros Son como hermanos, ¿vale? Dice, ¿has oído que se acercan A tropas inglesas? Bueno, señorita Amicia Vale, por lo que hemos estado viendo Y tal Nosotros somos, pues... Tenemos esa suerte De ser la hija del rey Mira cómo está pelando la gallina, tú Vale Ay, perdón Vale, la gasita Ah, mira que está Ah, vale, hay un patio por aquí Ah, hay que entrar para la iglesia Ah, vale, sí Hay que entrar a la iglesia Para entrar a este caminito Es Pedro, que madre No está ocupada Me la ganso, tú Qué sala Vale, sí Este será, pues, nuestro... Nuestra villa Se ha pasado de toda la noche El pequeño ha sufrido Otro de sus ataques ¿Qué le pasa a nuestro hermano? Ha sufrido otro de sus ataques Ataques, perdón Vale, esta será nuestra heráldica Supongo Nuestro escudo de armas Tenemos dos estancias Una derecha Que esto supongo que es la cocina ¿Has oído lo que? Siempre ocurre por la noche Hambrunas Una guerra eminente Y ahora... ¿Vampiros? Hostia, pues, te digo la verdad No tiene ni idea No sé si era de vampiro También te digo Juega el show He pensado que era de ratas Una plaga Pero... Que me huele, ¿no? A nivel de gráfico Está bastante guay O sea, no sé De qué año es el juego Pero tampoco Diré que es muy antiguo Voy para arriba A ver qué hay Pues estoy yendo por aquí No sé muy por qué La verdad No sé Tiene que decirlo Ah, mira Qué cosita ¿Esto qué es? Canela Wow, me encanta canela Pues sí, la canela O sea, es un poco afro y seca Así que tampoco se la eches A todos los platos Que luego tu padre Ojito Vale, pues esta estancia Ya la hemos visto La zona de la cocina O sea, vivimos en un... Prácticamente sí Esto es un castillo, vaya Un escudito de arma Ahí con todo eso Pues muy bien Oye, muy bien Vale Lo he dicho Gráficamente está brutal No sé, yo me fijo mucho En si un juego está bien hecho O tiene, digamos Un curro a nivel gráfico Por el fuego Por el agua y tal Y en este caso El fuego está muy bien Vale Vale Vale, le hemos dicho Que necesitamos hablar con su madre O sea, con mi madre Me he dicho Sí, sé dónde está Pero voy a preparar la habitación Vale Y mi madre ¿Esto qué es? Ah, y la camilla ¿Qué voy a hacer aquí Sin ti? Joder La verdad es que Ya quisiera ser aquí Ese perrillo Como lo vinca de vio, tú Si vino Pues no vas a pensar todo eso Ahora tiene que vivir De putzísima madre, tú Estás tomando esa muerte Al final, pero bueno Vale Pues aquí se supone Que es el cuarto de mi hermano, ¿no? Por la cama así Más pequeña y tal Sí, diría que sí Vale Pero aquí no está Esto es un baúl Que no puedo abrir Vale Por aquí tampoco Vale, pues ya hemos ido para aquí Ahora Eh, ya hemos ido para aquí ¿Verdad? Sí Ah, verdad Ah, no Si este no sigue más para allá Voy a ver si me ha faltado algo Porque aquí tienen que encontrar A mi hermano, ¿no? O a mi madre O lo que sea No hay nada No hay nada Ah, no Pues no hay nada aquí No, no Vamos a ir bajando Pues nada No sé Una cosa que no me gusta de los juegos Es que no me digan Qué tengo que hacer En plan Oye, pues dirígete al sitio No, aquí busca a tu madre En plan ¿Dónde está? No sé A ver, dígatela, ¿sabes? Estamos en la edad medieval Averígatela Y suerte, crack Vale, pues aquí no está Entonces Pues sí A ver, hemos ido para la derecha No hay nada Hemos ido a la izquierda Tampoco hay nada ¿Y ahora? Si no hay nada aquí Señora ¿Dónde está mi madre, mi hermano? Usted lo sabe No puedo ir más rápido, ¿vale? De hecho ya voy corriendo Vale, eso es para subir arriba Pero para qué voy a subir arriba Si no hay nada No, pues aquí ya está Señora Habita mi madre Pues no Tendría que ir otra vez para arriba No me he enterado, la verdad Arriba antes del pasillo Vamos a ver Antes del pasillo Tengo que decir Que la primera vez que jugué Me pasó exactamente lo mismo O sea ¿De acuerdo? Pues así hasta justo después Vale, mira, antes del pasillo Esta puerta no me deja abrirla No, no me deja abrirla Madre mía Las caleretas bien guapas, ¿eh? Bien boniticas Amigo Joder Si la habitación que estaba antes Madre mía Grande Grande, caramelo Grande Ahora me dice Sígueme Coño, pues la sigo Y luego no me dice nada Despedida ¿Mamita? ¿Mamita? Sabes que no deberías estar aquí Lo sé, pero Algo ha atacado a Leon en la forza Mi querida Realmente deseo Que tuviera el tiempo Para escuchar a tus aventuras Pero Hostias Se escuchan caballos, tú Se escucha el boroto No es contagioso Que está infectado de algo Vale Pues hay muchos alborotos fuera De hecho mi madre ha dicho Que proteja a Hugo Y no sé qué Cosa sin vinagre Esto que es más especial, ¿no? Ah, pociones Dice Mami ¿Estás ahí? Ahí está Hugo Hugo Vale Por lo que se ve Apenas lo conocemos De hecho sabemos Que tenemos un hermano Pero apenas lo conocemos En plan de Que no Hola Hola A ver Hostias Es mi padre ¿Qué pasa? Hostias Qué guapo, ¿no? No ¿Dónde está? No le voy a preguntar ¿Dónde está tu hijo? En buenas manos Joder No va por eso que el padre La verdad Yo no sé para qué Nos lo presentan tanto Si lo vamos a morir Ah, ya juego Encuentra algo Vale, Z para llamar Hostias 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 Pertenece a la Inquisición ¿Pero qué cojones? ¿La va a matar? ¡Oh! No, para aquí Vaya No, pues tengo que ir para allá Hostias ¿Dónde está Hugo de Rune? O sea En plan, ¿dónde está Hugo? Vaya Ah, vale Tenemos que ir por aquí ¡Oh! ¿Qué cojo eso? Vale Otra patita Joder Pues se pone muy interesante Esto, en plan ¿Por qué ahora buscan aquí a Hugo? En plan ¿Por qué han matado a mi padre? ¿Y por qué han matado a todo el mundo? Vaya Me he agachado Abre, no me dejes ir de pie Vale Ok ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Louis! ¿Crees que es divertido Me hacer correr como eso? ¡Me he perdido! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Hostias! Sí, sí Tenemos que avanzar Pero ya, tú No te ve Madre mía Lo hace que lo han pegado Ese parecito Solo me encargo de la colada Dice Última oportunidad Dinos lo que sabes Sobre la investigación De tu señora Bueno Vamos a escapar a nosotros ¿Vale? Por aquí A la izquierda, ¿no? Sí Madre mía, tú ¿Y la escalera que estaba aquí? ¿Qué ha pasado? No pasa nada Vamos a seguir por aquí A la derecha Que antes vino a puerta Sí Se puede levantar ¿No me deja levantarme? No, no me deja Madre mía Pobre señora Sí, sí No, pobre Pobre población Bueno, bueno, bueno ¿Dónde piensas que vas? Toma Petrólog Mire a mi madre Que salva Hijos míos ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Vamos a estar bien ¿Me escuchas? Vamos Hmm Sí, sí, sí Vale Vale, si dejas solo a Hugo Entrará en pánico Y te atraerá A los enemigos de la zona El miedo, ¿no? Un poco cerrado También el pavo ese, ¿no? O sea, hola Se ve claramente que estamos aquí Pero bueno, no pasa nada XD En otro tiempo Escondeos Ala Un puñetazo Bueno, a ver No creo que haya la matado La verdad, de ese golpecito Bastard Cowards Joder, momento Hay demasiada información Muchas preguntas Y muy pocas respuestas La verdad Solo sí, ¿no? Vale, pulsa C Para lanzar peristiles Con la mano Ah, tengo que coger piedras Casualidad Una piedra aquí Ah, el toque de la S, ¿no? Sí Vale, ese Indicador es el del arma O la alerta, supongo Mi cabeza Vigila tu entorno El alianza peristiles Esos objetos de metal Vale, ¿eh? Vale, vale Me gustaría saber ¿Qué le pasa al niño realmente? En plan ¿Por qué está malo? ¿Por qué ha dicho Que no era contagioso? ¿Sabes? Pero ha estado tan aislado Siempre del mundo Para así decirlo ¿Qué le pasa realmente? ¿Y por qué? Lo más sospechoso O más raro ¿Por qué lo buscan? ¿Sabes? Vale Menú de selección Vale Distraer a los enemigos cercanos Mate, pulsado C Para apuntar Y pulsa tal Para lanzar el jarrón Contra la superficie Los enemigos saltados El blanco Irán en el sonido ¿Vale? Vale ¿Qué fue ese ruido? Ha dicho Vamos, amigo Joder, tú Vale, tengo que decir Que a partir de aquí Ya no he visto nada ¿Vale? Todo es totalmente nuevo No se habría razón de ir ETC Habrá ya que era, ¿no? Ah, sí Me coño Vale Vale Hugo puede gatear por los espacios Vale ¿Qué salió tú? Que salió en el lugar Qué guay tú Que salió Ay, que me lleva pa'lante tú Hola, otro lanzazo Está muy guay Esto visualmente es muy bonito Mira cómo se ve la puerta de iluminación Por eso digo que Un juego realmente Se ve si está cuidado y tal Cuando, no sé Dependiendo de cómo está hecho el fuego O el agua, por ejemplo ¿Vale? Al espacio, ¿verdad? Ah, no, perdón Ah, sí, al espacio ¿Y por qué no me ha lavado? He dejado antes Un ataque ¿Un ataque? ¿Un ataque de qué? Y nosotros estamos como representando eso Lo que le pasaría a él Vale, esos pitidos que escucháis Supongo que es por Para hacernos ver que algo le pasa Mi darling Ven conmigo, Hugo, hijo Vamos a ir por aquí, ¿verdad? Ah, vale Podemos agacharnos y levantarnos Vamos a ir todo el rato Se ha agachado Porque si no Ah, vale Me tengo que poner primero yo de pie Vale Qué salado Mi madre, mamá ¿No has ido? Por aquí, ¿no? Supongo Ah, no, sí, por aquí Ah, pues nada Podría haber ido por aquí XD, la verdad Muy, muy chulo Mi madre, ¿ya la he perdido? Ah, está aquí Joder, madre mía Pues sí, sí que es efectivo Este camuflaje Puedes pulsar Z para pedirle a Hugo y a Beatriz Que se queden donde están Vale, pues Vale, tengo que esperar a que se vaya hacia la izquierda Para yo pasar Vale Vale Vale, solo puedo coger uno, ¿vale? ¿Qué más hay por aquí? Nada más, ¿no? Ah, no me deja pasarse, ya Vale Pues justo tengo que distraerlo para el lado contrario Supongo, la verdad Vamos, venga Ven aquí ¿Ya han pasado? Ah, vale, vale, perfecto Ven aquí, ahí Qué salado Mira cómo busca la manina Qué salado Otra vez, ¿verdad? Vale, dentro de la izquierda Vale, se supone... Ah, vale Pero, ¿cómo avanzo yo hasta allí? O sea, si yo le pego el tiro a esto Vendrá para acá, ¿no? Ah, podemos pasar por su espalda Esto va a ser de la vuelta, ¿no? Supongo Vendrá para acá Ah, no, pues se queda recto Se queda de frente Ah, bueno Justo cuando vuelva hacia atrás, sí Vale, amigos Vete ahora a usted para atrás Ah, bueno Vale, tengo que coger otra Vale, que sigue Ah, pues mira, sí Un pase que ha tardado mucho, la verdad Grande, amigo, grande Uy, casi me... Bueno, de hecho me ha visto un poquito, ¿eh? ¡Oh! Qué susto, coño Vale, este tiene pinta de ser muy sectario, la verdad Un poco monje Voy a engañarte Es muy turbio, de momento Es muy oscuro el juego, ¿verdad? Vale, niño ¡Ah! ¡Hostias! Al principio El médico Que pasada armadura, ¿eh? Te digo Está muy guapo, tío ¡Oh! Dios ¡Juego la madre, tú! Vale, mantén Impulsado Vale ¡Hostias! ¿Qué me estás contando? Ah, esta escena la he visto De hecho, por esta escena me enamoré del juego Bueno, me enamoré, dije Tengo que jugarlo Mira, mira, mira al suelo Mira, mira, mira al suelo Mira, mira al suelo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Retirad a salir del bosque Vamos a morir What the fuck? ¡Vamos a morir, pero no! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! They're everywhere ¡Oh no! What do we do? $2 $2! $35 $3! ¡Chau!